¡Uy! ¡Ve a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vaya para Luis Ángel Salmerón de Quetzalapa! ¡Veo! El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya Venga porque esté más caliente, porque contigo quiero sudar Cuando el ritmo que a ti te gusta es el que te hace bailar Mueve tu cuerpecito, junto al mío quiero gozar Pégate más acá cerquita y pégate más acá Mueve tu cuerpecito, nena, vamos a disfrutar Y pegadito vamos a bailar, y pegadito vamos a sudar Y eso que a ti te gusta, anda, venga, muévelo ya Cómo lo menea, cómo lo menea Cómo lo menea, cómo lo menea Pero cómo lo menea, cómo lo menea ¡Je, je, 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 je! ¡Bueno, bueno! ¡Goza, goza, goza! ¡Uy, uy, 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 uy! El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya Venga porque esté más caliente, porque contigo quiero sudar Cuando el ritmo que a ti te gusta es el que te hace bailar Mueve tu cuerpecito, junto al mío quiero gozar Pégate más acá cerquita y pégate más acá Mueve tu cuerpecito, nena, vamos a disfrutar Y pegadito vamos a bailar, y pegadito vamos a sudar Y eso que a ti te gusta, anda, venga, muévelo ya Vamos a lo menea, vamos a lo menea Vamos a lo menea, vamos a lo menea ¡Uy! Y llegó la sabrosura de mi compadre Juan Rodrigo Pa' que lo muevas y lo voces, venga ¡Muévelo, tú muévelo, tú muévelo, tú muévelo, 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 muévelo ¡Sa, sa, 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 sabroso, sabroso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Así, uy, uy! A mi gente, hermosita y marraza, venadora de Zakarmani Y llegó la mecha, claro, que ese hombre del Fontana musical Pa' que lo muevas la cintura y la cadera La cintura, la cadera, la cintura, la cadera La cintura y cadera, cintura y cadera Cintura y cadera, cintura y cadera, cintura y cadera Cintura y cadera, cintura y cadera, cintura y cadera Y abajito, y abajito, mujeres chingonas Abajito, 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 abajito ¡Epa, eso! ¡Qué bonito, qué bonito, mi gente hermosa! Y las gente que está en la parte de afuerita Pásenle, pásenle, pásenle Recuerdo que ese evento se está empezando Señoras y señores El Fontana Musical con puro ritmo y sabor Se proyecta el temita Suélo bonito y dice Suéltala Y con la botella en la cabeza Muévete sabroso, muévete cachondo Venga, sa, sa Muévelo, muévelo, muévelo Viene llegando la morena Ya en la pista va a bailar Viene llegando la morena Ya en la pista va a bailar Viene llegando la morena pa' bailar Viene llegando la morena pa' gozar Viene llegando la morena pa' bailar Viene llegando la morena pa' gozar Toda la gente le grita negra Y de buena pa' bailar Toda la gente le grita negra Y de buena pa' bailar La botella en la cabeza A ella le gusta bailar La botella en la cabeza A ella le gusta bailar Pero miren como lo ve Como lo vean sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Pero miren como lo ve Como lo vean sin parar La corteña de la cabeza, la corteña no se le cae Y puede ser sabroso, morena, como tú sabes, venga ¡Qué ricura! ¡Osa, osa! ¡Osa, osa! Viene llegando la morena, ya en la pista pa' bailar Viene llegando la morena, ya en la pista pa' bailar Deja la morena pa' bailar, deja la morena pa' gozar La corteña de la cabeza, la corteña no se le cae Y otra vez, mujeres chingonas, ese movimiento de cadera De cadera, 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 eso ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! ¡Rico, rico! ¡Venga! ¡Bien! ¡Gónsalo, bónsalo! ¡Bien! ¡Gónsalo! ¡Bien! ¡Gónsalo!